Ya voy de regreso a casa otra vez Porque tú guardas mi entrada y mi salida Y es por eso voy confiado a ser tu voluntad Porque sé que tú me guardarás del mal Soy misionero de Dios, del Dios viviente Llevo un mensaje de amor y de esperanza Soy misionero de Dios, del Dios viviente Llevo un mensaje de amor y de esperanza Música Mientras yo me encuentro lejos de mi hogar Estoy seguro que el ángel de Jehová Música Cuidando lo que Dios me ha dado en este mundo Y otra vez feliz regreso al dulce hogar Soy misionero de Dios, del Dios viviente Llevo un mensaje de amor y de esperanza Soy misionero de Dios, del Dios viviente Llevo un mensaje de amor y de esperanza Música 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 Música